¿Qué es el Teatro de Calle? La compañía Matarile, que es una sirva también del festival y de la programación estable de arte contemporáneo en Valladolid, que hace un trabajo de danza-teatro, teatro-danza-música, muy la línea fronteriza de la vanguardia de lo contemporáneo. Empezamos, hacen una intervención cada uno y después hacemos preguntas, si hay preguntas para las compañías. Empezamos con cada uno.